El anteproyecto aprobado por la Comisión de Prerrogativas del INE contempla que Morena tendría 236 diputados, sus aliados el Partido Verde 77 y el PT 51. Juntos alcanzarían mayoría calificada con 364 legisladores. La oposición se quedaría con los restantes 136 diputados. La proyección hecha por el gobierno federal consideraba que Morena alcanzaría 248 curules, Partido Verde 75 y PT 50, para un total de 373 diputados. Según la Comisión de Prerrogativas, una vez aplicada la llamada Fórmula de Cociente Natural, establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la que se calcula la asignación de diputados plurinominales, Morena era el único partido que se encontraba sobre representado con 12 legisladores. El anteproyecto redistribuiría dicho excedente entre los otros partidos, excepto el PRD, que perdió el registro federal. Para el Senado, el anteproyecto otorgaría a Morena 60 escaños, 14 al Verde y 9 al Partido del Trabajo, para un total de 83 en bloque. Es decir, se quedarían a solo 3 de obtener mayoría calificada. La oposición tendría un total de 45 escaños. El PAN se quedaría con 22, el PRI con 16, Movimiento Ciudadano con 5 y el PRD con 2.